¿Qué tal cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Arrancamos con información internacional, se terminó la fecha número 15 en el marco de la Bundesliga, repasamos algunos resultados, el Leverkusen y el Werder Bremen empataron 1 a 1, para el Leverkusen anotó Patrick Sik al minuto 70, para el Bremen lo empató Omer Toprak al minuto 52. Vámonos a otro partido, el Red Bull Leipzig que tuvo la gran chance de pasarle al Bayern Múnich, este había caído en su último partido, el Leipzig cayó. Como local, 3 a 1 ante el Borussia Dortmund para el Leipzig, anotó Zorlott al minuto 89, para el Dortmund Jadon Sancho al minuto 55 y Erling Haaland al minuto 71 y 84. Vámonos a la tabla de posiciones, el Bayern es líder con 33 puntos, segundo el Red Bull Leipzig con 31, perdió la chance de pasarlo, da la sensación de que el Bayern puede perder 20 partidos, que el resto va a perder 22. Ese salto de jerarquía en los equipos que le pueden pelear el título al Bayern es lo que le falta a la Bundesliga para seguir creciendo, es una de las ligas top, pero me da la sensación de que se está quedando atrás. Tercero el Everkusen con 29 puntos, cuarto el Dortmund con 28, quinto Unión Berlín con 25 puntos. Vámonos ahora a la Liga de Francia, jornada número 19, el PSG se midió al Stade Vertua, victoria para el PSG, 3 goles a 1, anotó King al minuto 16 y Cardi al 81 y Pablo Sarabia al 83. Primera victoria de Mauricio Pochettino como entrenador del PSG. Vámonos a otro partido, el Lille se impuso 1 a 0 al Nims, gol anotado por Burak al minuto 29. En otro partido, el Reims y el Lyon empataron 2 a 2, para el Reims anotó Grenier y Benjamin, mientras que para el Olympique de Lyon, Memphis Defi y de Nayar al minuto 82. La tabla de posiciones en la Ligue 1 está de la siguiente manera, con el Lyon líder con 40 puntos, segundo el PSG con 39, tercero el Lille con 39 y cuarto el Mónaco con 33 unidades. El día de mañana se juega una nueva jornada en el marco de la Copa de Alemania y también una nueva jornada de la Copa de Italia para que estén pendientes. Hablemos ahora de Gonzalo Plata, información que llega desde el territorio europeo según el medio, Plaza Deportiva, el extremo derecho ecuatoriano estaría en los planes de el Valencia, equipo de la primera división del fútbol español. Propuesta económica en realidad bastante baja, el Valencia buscaría tan solo un préstamo hasta que se termine la temporada 2021, es decir, hasta junio o julio como máximo y lo que busca el equipo Che sería tan solo pagar la mitad del salario del futbolista ecuatoriano. Vale la pena destacar que por ahora Gonzalo Plata prácticamente no cuenta para el técnico, juega muy poquito, incluso las Copas de Portugal también generalmente suplente, juega 15, 20, 25 minutos, no tiene un papel tan relevante hoy por hoy en el Sporting, así que analizar este préstamo me parece una buena alternativa para el Sporting y también para Plata, para que no esté tanto tiempo parado. El Valencia es buena vitrina, de eso no vamos a dudar, es uno de los equipos más importantes en el fútbol español. Ahora, hay que decir que la actualidad dirigencial y deportiva del Valencia quizás no es la mejor alternativa, hay dos equipos más también de la Liga de España que lo buscan. El Huesca, equipo que ascendió este año a la primera división y la está pasando bastante mal, ocupando la última casilla apenas con 12 puntos, es decir, iría a pelear el descenso, pero también habría el interés de un equipo mucho más interesante como es el Cádiz, equipo que también ascendió este año a la primera división, pero está ocupando la novena casilla con 23 puntos. Da la sensación de que no se verá comprometido con el tema del descenso y que eventualmente incluso puede llegar a pelear puestos de UEFA Europa League. Cádiz me parece una alternativa muy buena en lo deportivo y en lo institucional, Valencia una muy buena vitrina y el Huesca creo que es el destino menos atractivo de los tres. Pero ojo, Gonzalo Plata podría cambiar de equipo este mismo mes, veremos si llega a la Liga Española. Hablemos de otro ecuatoriano que también está en el continente europeo y que podría salir en este periodo de transferencias, Quique Saverio, que en realidad no ha conseguido debutar con el primer equipo de los Asuna en el marco de la Liga Española, lo hizo en la Copa Española, jugó un partido completo, incluso anotó un gol, el otro día apareció algunos minutos, pero parece que no tiene la relevancia que uno espera. Es por eso que los Asuna empieza a pensar en una transferencia del extremo ecuatoriano. Podría ser algún equipo en la segunda B en el fútbol español, pero apareció una opción que a mí me parece más relevante. Un equipo grande que compite en primera categoría sería el Bolívar en el fútbol boliviano. Recordemos que el fútbol boliviano en los últimos años ha fichado a algunos jugadores del territorio español, sobre todo no descartaría que Quique Saverio pueda venir al continente sudamericano y jugar en un equipo importante que normalmente está peleando el título en su país, que está jugando torneos internacionales a la edad de Quique Saverio. Necesita regularidad en la máxima exigencia y me parece que el Bolívar puede ser una buena alternativa, pero ojo, es muy probable que Quique abandone los Asuna. Y vamos a cerrar esta parte de fútbol ecuatoriano con dos novedades bastante rápidas. La primera, Angelo Preciado ya está en Bélgica, en las próximas horas estará uniendo al primer equipo de El Henk. Por otro lado, se pudo conocer que está prácticamente decidido el futuro de Moisés Caicedo, el jugador ecuatoriano estará en el Brighton. Buen destino, equipo interesante, moderno. Lo malo es que este año no ha tenido una buena temporada, hoy ocupa la 17ª casilla en el marco de la Premier, claramente peleando el descenso. Pero el destino es interesante, ojalá ese equipo pueda recuperarse. El año anterior sobre el final dejó buenas sensaciones. Esperemos también que se haga oficial, apenas se lo haga oficial mi idea es hacer un directo acá en el canal para ir comentando la opinión del hincha del Brighton sobre este que claramente es el jugador más prometedor en los últimos años de nuestro fútbol. Hablemos ahora de Barcelona Sporting Club, algunas novedades importantes. Primero, esto ya lo habíamos anunciado hace un mes más o menos, Emanuel Martínez renovó con Barcelona hasta el 2023, hoy lo presentaron ya de manera oficial. Es muy probable que en las próximas horas, quien sabe mientras ya subo este video ya lo están presentando como oficial, o quizás mañana, Michael Hoyos sería nuevo jugador de Barcelona. Argentino de 29 años, tasado en 700 mil euros en el mercado de transferencias, trayectoria interesante, estuvo en Estudiantes de la Plata, Sarmiento, San Martín, esto en el fútbol de su país, llegó al Deportivo Cuenca en el 2018, después pasó al Guayaquil City, uno de los extranjeros más regulares en los últimos años. En la Liga Pro se pondrá la camiseta de Barcelona. Bustos es uno de los mejores ojeadores que tiene el fútbol ecuatoriano, así que yo creo que la gente de Barcelona se puede quedar bastante tranquila con este fichaje. Vamos a ver cómo lo acomoda, Hoyos puede jugar como extremo por derecha, por izquierda, puede ser media punta, hasta puede jugar de 9. Veremos cómo lo ocupa Fabián Bustos en Barcelona. A esta hora prácticamente descartado el fichaje de Colman, y es un hecho que Barcelona busca un 9 para el 2021. Cerramos este video hablando de Liga Deportiva Universitaria. Dos novedades en cuanto a bajas, Paco Rodríguez y Edison Vega no serán tomados en cuenta para el equipo 2021. A los dos jugadores que todavía tienen contrato con Liga le están buscando una alternativa de salida. Y ojo con Vega porque podría dar un verdadero campanazo a un equipo realmente sorpresivo. Habrá que estar pendientes con Edison Vega. Además, Liga toma la delantera en la posibilidad de fichar a Luis Amarilla. No está cerrado, negociaciones completamente abiertas, pero ya hay el acercamiento de Liga con Vélez Árfil. Así que eso se podría estar cerrando en los próximos días. Mañana probablemente un video de fichajes del fútbol ecuatoriano tratando de igualarnos todo, porque también ha fichado Almedo, también ha fichado al Deportivo Cuenca, pero no quiero hacer tan largo este video. Así que mañana nos igualamos. Video de fichajes del fútbol ecuatoriano. Si te gustó este video dale me gusta, comenten en la parte de abajo, siempre gracias. Esto es Fútbol Total y nos vemos en un próximo video.